Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC, estamos aquí para continuar con la tercera parte de Soma y vamos a hacerlo en 2.0 esta vez, vais a ver al mismo tiempo lo que estoy viendo yo y espero que esto sea de vuestro agrado, vamos a ver si este experimento funciona si funciona, pues seguiremos haciendo este tipo de vídeos y nada, vamos a continuar por donde lo dejamos vamos a hacer una pequeña reflexión mientras se está cargando el fuego se supone que tú eres un tipo que tiene un ataque de cefalea o tiene un accidente le ocurre algo en la cabeza, entonces decide ir a investigar, perdón, decide ir a ver a un médico ese médico le propone una terapia experimental a partir de ahí le sienta en una silla le sienta en una silla y pues esté transportado su mente y su cuerpo a un laboratorio submarino ese laboratorio submarino se llama Pazos 2 es donde transcurre el juego y de momento no ha habido ningún susto que digas uff, vamos a ver si este capítulo lo trae de momento sigue cargando, tarda bastante en cargar por lo tanto, a ver que tal y nada chicos, espero que os guste este 2.0 la cámara no sé si está bien colocada intentaré buscar una mejor posición pero de momento es lo que hay, vale pues nada, vamos a continuar con el juego y por aquí es donde lo dejamos vale nos quedamos por aquí y aquí es donde ya no entré en los audios que suenen voy a dejar correr el audio para que podáis escucharlo y que pues por lo menos que lo escuchéis que intentéis entender la historia y nada, vale ser de la luz todo correcto suele pasar en estos juegos vale si le doy al botón pues me pega la corriente lógicamente y ahora a buscar qué hay que hacer no sé ahora mismo a ver si supongo que esto tiene electricidad por lo tanto no habrá que tocar ese botón eh no 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 vale me pone a interactuar con esto vamos a ver lo que es ha tocado un bicho y ese bicho le ha dado una descarga le ha dado ya no duele pues ya no duele por lo visto no le duele la cabeza por haber tocado esto de aquí y nada vamos a continuar se ha ido la electricidad entonces supongo que se abría las puertas efectivamente aquí había un botón por aquí no 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 vale oscuro me gusta le damos al botón de interactuar botón derecho siempre para interactuar y nada el juego luce espectacular vale me ha pegado un pequeño gran lagazo pero continuamos por lo visto hemos saltado o ha cargado el escenario aquí en este punto es muy bonito el juego por lo que estoy viendo es muy muy bonito y nada la iluminación también es preciosa la iluminación me gusta más el otro juego que estoy subiendo el Grisberg me gusta bastante más aunque sí que pica el otro juego de reflejo pero bueno unas luces por allí a ver por los pocos vídeos que he visto tengo entendido que te persigue una máquina parecida al Big Daddy de Bioshock entonces bueno Big Daddy por lo que yo he visto y lo que he intuido así que vamos a continuar de momento nada hacemos todo normal conductor de ventilación y hay dos caminos uno que pone aquí Exhaust que no sé qué traducción tendrá en inglés y aquí estación de control estación de control vamos a ir a la estación de control primero a ver qué nos encontramos por allí yo creo que cuando pega los lagazos es porque carga algo porque la tarjeta en teoría debería mover el juego de sobra un checkpoint y aquí ya me puedo levantar se levanta solo no se levanta solo se levanta solo no vale hemos llegado a una nueva zona nueva zona con con líquido viscoso que cae del techo y paredes rotas sillas y cosas que no nos interesan a ver por aquí vale una máquina que se mueve aquí y en el ordenador error pues nada hablemos con este hombre me callo hola ¿me oyes? hola ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿dónde lo conecto? ¿puedo quitarlo este también? ¿necesito? espera 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 ¿no puedo conectarlo otra vez? creo que me he cargado al robot cosas que pasan a ver bueno continuemos estos botones hacen algo vale a ver este sí vale no tenemos que dejar por lo que entiendo que llegue a la zona roja vale es una secuencia arranque manual vamos a probar cuando llegue a lo verde apretaremos este botón vale de acuerdo cuando llegue a lo verde pues igual ya está ¿no? un puzzle bastante sencillo refrigerante vale fácil abriendo y una arma que no me gusta Cádiz, España Lambda, Z Lambda en línea en línea hola Lambda hola sí, sí hay alguien aquí hola hola ¿hay alguien ahí? hola hola ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? Absalot ¿qué está pasando? uh no tengo idea solo me acordé aquí ¿y en la sala? ahora es es como un santo con un helmedo ¿es eso? ¿qué nombre es tu nombre? yo soy Simon Jarrett ¿y qué ah ¡oh ¡oh damn leyes! ¿dónde estás ahora? ah 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 some place dealing with electrical power I'm not sure if it's a plant or a transformer ah yeah you're probably in the thermal plant somewhere you want to go upstairs to the comm center it's the room at the dome ceiling ah hey look this place is not there's something seriously wrong here hello ¿qué? ¿qué? I'm sorry I didn't catch that we lost another relay just listen head for the comm center upstairs I'll wait here vale pues por lo que hemos escuchado tenemos que ir al piso de arriba ciérrate puerta no me inspiras confianza y esos ruidos mucho menos a ver uh no sé qué pasaría si caigo ahí bueno a ver algo que tocar por aquí no no es interesante vamos ajá de momento eh eh vale como no ya hay caída abajo que viene que viene que viene que viene que viene que viene este esto es lo que os decía yo que se parece al Big Daddy a ver esto es que me ha entrado eh disculpad que no hable vale no te gires aguanta te puedo colocar vale pues vamos para el piso de arriba que nos ha dicho la chica esa ah la puerta perfecto cerramos esto vamos a cierra vale bueno por lo menos ese tipo ya no nos seguirá en un rato vamos a seguir mmm más para arriba si pues vamos para arriba vamos a coger el extintor por si acaso hola hola vale hola vale vale nada número de identidad vale intuyo que tendré que encontrar un número de identidad de alguien de alguien iniciando el proceso de bloqueo comprobado el terminal para ver más detalles vale vale pues vamos a vamos a ver que nos dice ese robot que está ahí si podemos pasar claro si hola hola amigo eso se pone interesante eh vamos a preguntarle otra vez a ver que dice descuida hablaré con un mecánico porque un médico creo que ya no te va a servir vamos a hablar contigo otra vez a ver que dice nos ha pillado un rato de brazos no te va a servir 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 me quedé me quedé me quedé no me lembro no me lembro como me quedé aquí Intuición no se crea en las monedas, ¿sabes? ¿Puedes estar en el robot de alguna manera? Tu mente está muy corta para el Helper, pero... ...meh, muy cerca. No quiero te aclarar, pero creo que podrías estar en el robot. Te digo, haz tus ojos a ver. Estoy aquí. Veo dos mis manos, dos mis pies. Cuando el robot, todo lo que ves es un video de la Unión de Helper. Tu propio cuerpo está completamente fuera de la imagen. Creo que no me deja decirle más. Vamos a probarlo otra vez. Me duele mucho, voy a buscar ayuda. Bueno, mmm... Ahí va. Espera, 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 espera. No me digas que me lo he cargado. Hola. Un médico va a ser difícil, ¿eh? ¿Un mecánico me hace más sentido? ¿Estás tratando de ser f*** divertido? ¡Dame un médico! Pero eres un robot. ¿En serio? Los robots tienen los dedos, manos, un rato. ¡Estás delusional! Ok, calma. ¡Yo voy a... ¡Es una f*** de ayuda! ¡No me toques! De momento... No entiendo nada. No entiendo por qué... Nos hemos entrado en esta si ya hemos aparecido aquí. No entiendo por qué un robot... Piensa que es una persona. ¿Y si lo doy otra vez a la palanca? Solo por fastidio, ¿verdad? No entiendo por qué un robot... No muere, ¿no? No. Voy a dejarle vivir y que se sufra menos. ¿Estás bien? ¿Me escuchas? ¿Hola? Siempre es útil llevar algo en la mano Siempre, siempre Aunque sea para lanzarlo Y aquí ya hemos estado Sí, iniciando tras el bloqueo Sí, 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 vale Este está cerrado Se acercó el... No, no me deja atrás Vale, pues vamos a buscar por el Por el lado del fondo este de aquí Hay otra puerta ahí A ver No, 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 no Vale De acuerdo Intuyo que Por lo que estoy viendo Puede Leer o escuchar Lo que ha pasado al robot En el pasado No sé, es todo un poco confuso A ver si conseguimos descifrarlo un poquito más para adelante Aléjate de mí ¿Habla una mujer? Y ya está Y ya está No lo entiendo A ver, no lo entiendo Nada por aquí Y nada por allá Vamos a seguir por aquí Vale Aquí hay un hombre Y es posible que este hombre tenga algo de identificación ¿O qué es este? Evidentemente ¿Este es el robot? ¿No? Era el Carlsen En el que estaba allí en No sé Resulta todo tan extraño Vamos para arriba No hay nada Vale Vale, creo que esto está lleno de agua Por lo tanto No podemos venir por aquí Y estos trajes estaban Estos trajes estaban al principio del juego Donde Donde hemos aparecido aquí Ya directamente en el laboratorio Vamos a venderlo En este, ¿no? ¿Podremos? ¿Cómo puedo ver ahora lo de Carlsen ¿Qué? Vale Y ahora como veo A ver A ver Opciones Control Incasión teclas Vale Vamos a ver otra vez Lo de Carlsen Que no me ha quedado el número claro Pero bueno 3-3 algo A ver Vamos a A verlo otra vez Ah, mira He tocado el cuerpo Lo de Carlsen ¿Vale? A ver, ID 0722, ¿vale? 0722, 0722, Carl Senken, Senken o algo así. 0722, acepto. 0722, aceptar. ¿Sí? Vamos. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? A ver. Vale, no podemos enviar porque no hay corriente. Por cierto, he hablado de apocalipsis, algo que me aterra. No entiendo en qué sentido se ha referido al siguiente apocalipsis, pero bueno, no sé si tendrá algo que ver con este laboratorio. Lo veremos enseguida. Enseguida, a lo mejor dentro de unos capítulos. ¿Qué puedo hacer? Me deja meterme aquí, pero no puedo hacer nada. Mira, activa el almacén, control de flujo. Vale, he activado dos cosas. Una es esta. El almacén. Vamos. Vale, llegan al... Esta caja negra es un instrumento de precisión diseñado para comprobar su estado general. Mide una amplia gama de datos, desde la temperatura corporal hasta la actividad de las ondas cerebrales. Esta información se envía de manera constante a la unidad de patrulla de Pazos 2, WAU, para que la estación pueda proporcionar el clima adecuado en cada situación, para lograr un rendimiento óptimo. Siga todas las instrucciones del autoinjector para asegurarse de que el implante está correctamente colocado. Vale. Nada más interesante por aquí. Hemos abierto básicamente esto para leer eso. Bueno, ya tenemos algo más de información. Y creo que hemos abierto algo de allá. Vamos a ver. Y el capítulo lo vamos a ir dejando ya por aquí, porque este capítulo lo voy a usar como algo experimental. Como estamos haciéndolo en 2.0, vamos a ver si cuadras, conseguimos cuadrarlo con el vídeo. Y nada, una vez que nos pasemos esto, nos quedamos por aquí. A ver. Hemos forzado el sistema. Si activas la palanca ya no habrá marcha atrás. Tienes que estar muy convencidos. Hombre, yo no activaría, pero si no activo no seguimos el juego. Así que, a ver, tocando esto que hice. Parece que le produce una especie de orgasmo. Muy raro, muy raro todo. La verdad. Vale, pues nada. No hay vuelta atrás. Vamos a tocar la palanca, girarla. Y ahí vamos. No pasa nada. Mucho ruido por allá. ¡Uf! Otra vez el robot. No, no, no. Me va a encontrar. No, no, no. Viene para acá, ¿no? ¿Qué eres? ¿Qué eres? No puedo mover la palanca esta. Da muy mal rollo el sonido, eh, la verdad. ¡Que viene! ¡Que viene! Aquí no se meterá, ¿no? ¡Oh! ¡Que pesado, por Dios! Sí, creo que viene por aquí. No. Sí, no. Sí, no. Lo he visto. Lo tengo que ver. Creo que me voy a ir por allá, eh. Vale, a correr. ¿Podría activar esto ahora? Evidentemente no. Pues nada, va. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Con el biche se enverdeando por ahí. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Es un capítulo experimental. Llevamos 26 minutos grabados. Espero que este vídeo os haya gustado más, ya que podéis ver mi cara en directo y lo que estoy sufriendo, entre comillas. Y nada, espero que os guste y ya sabéis cómo podéis apoyar. Suscripción, like o comentarios, ¿vale? Dicho esto, nos vemos, chicos. ¡Hasta la próxima!